En Sudáfrica se batieron este viernes 19 récords de temperaturas mínimas, con temperaturas bajo cero en varias ciudades, algo que no se veía en décadas, informó el Servicio Meteorológico de Sudáfrica, SAUS, a través de su cuenta de Twitter. En Kimberley, capital de la provincia Cabo del Norte, la temperatura alcanzó un mínimo histórico de menos 9.9 grados Celsius, mientras que en Bar M Bat Togo Omba, localidad de la provincia del Impopo, los termómetros cayeron hasta los menos 5.6 grados. No se veía una temperatura similar desde que los menos 5.5 grados del 6 de julio de 1964. En Johannesburgo, la ciudad más grande del país, la temperatura fue de menos 7 grados, lo que echa abajo el récord de menos 6.3 grados establecido el 19 de julio de 1995. Las bajas temperaturas se deben a una sucesión de frentes fríos, informa News24. El primero de ellos llegó al suroeste del país el lunes por la tarde, mientras que otro más intenso tocó tierra el miércoles. En varias regiones del país se registró caída de nieve, debido a un sistema climático muy fuerte que empuja el aire frío del Atlántico Sur, según la meteoróloga del SAUS, Lulama Temela. Esto ha provocado que los niveles de congelación alcancen la tierra, convirtiendo la lluvia que cae en nieve. Las bajas temperaturas pueden ser explicadas como una anomalía climática habitual, así que los expertos consideran que aún es prematuro para hablar de un cambio climático importante.